Hola, yo soy la Rodigrecia y estamos en la exhibición de Desiertos, reportando para Roda Noticias. En esta exhibición tenemos unos cascos donde podemos ver distintos paisajes del estado de Chihuahua y de aquel lado tenemos lo que es la ala delta, que es como un planeador y también vamos por arriba de lo que es la sierra de Chihuahua. Bueno, esta es la exhibición de Desiertos, yo fui la Rodigrecia y esperamos que nos visiten. Esto fue Roda Noticias.